21 años han pasado del estreno de Resident Evil 3 para la primera Playstation y ahora vuelve a nosotros en forma de remake. Desde la propia Capcom nos han querido hacer ver que esto no se trata de un remake, sino que es una reimaginación. No sabemos si Capcom quiere hacer un nuevo canon de la saga o que se avergüenza de ciertos aspectos del juego original y no están de acuerdo con ellos o que a lo mejor no se ven capaces o no tienen ganas de rehacer algunos elementos y enemigos del juego original con la tecnología actual. El caso es que, aunque estamos ante un grandísimo juego, el cual yo particularmente disfruté, y aún disfruto muchísimo y que mejora muchas cosas del original, de las cuales hablaré en otro vídeo, es inevitable pensar en cómo hubiese sido con un poquito más de esfuerzo y ambición por parte de sus productores. Sé que las comparaciones son odiosas y que son juegos diferentes, o eso nos quieren hacer creer, pero no olvidemos que ambos juegos se llaman Resident Evil 3, así que en este caso las comparaciones son irremediables. Y repito que el juego me ha gustado mucho, pero tiene lunares y ausencias que no podemos dejar pasar por alto. Aquí vamos con algunos ejemplos de cosas que hemos echado mucho de menos en este remake barra reimaginación, barra reinterpretación, barra lo que sea. Aviso que el vídeo contendrá spoilers, así que ya sabéis los que aún no lo habéis jugado. Esto es The City Universe, comenzamos. Empezando por el principio, debo decir que el inicio del juego es espectacular, con una magnífica presentación de todos los personajes protagonistas del juego, Jill, Nemesis y Carlos. Pero da la sensación de que este inicio es muy atropellado y que se ven tiran muchos escenarios del juego original de una tacada, como por ejemplo el bar Black Jack, que solo lo vemos durante una cinemática con Brad Beakers. Durante estos primeros y cortos minutos no podemos interactuar apenas con nada de nuestro alrededor y simplemente el juego nos lleva de la mano hacia adelante, casi sobre raíles. A mí personalmente me da la sensación de que han desaprovechado muchos escenarios que hubiese estado bien explorar con más calma. Sabíamos que todos los enemigos del juego original de los cuales hablé en una ocasión en ese otro vídeo que dejo ahí, no iban a salir, pero al menos esperábamos que los más icónicos no faltaran. Y todo lo contrario, no están los Brainsuckers, aquellos enemigos parecidos a los Drain Deimos, pero más fuertes y peligrosos, ni las arañas, a pesar de que algunos teníamos la esperanza de que quizás las incluyeran a modo de sorpresa por su ausencia en el 2, ni tampoco los gusanos ni los cuervos, y eso que algunos miembros de Capcom habían dejado caer en Twitter semanas antes del lanzamiento del juego que estos enemigos volverían. No sé qué pensáis vosotros, pero yo creo que un juego que pretende mejorar en todos sus aspectos al original no puede dejarse por el camino a la mitad de los enemigos icónicos del juego. Es un paso atrás respecto al original, sin duda, y más cuando uno de los aspectos básicos de la trama de la saga son precisamente las armas biológicas de Umbrella. Pero la ausencia más sangrante respecto a los enemigos que faltan en este juego es la del Grape Digger. Aquel gusano enorme que mutó por el virus T y que se deslizaba por el subsuelo de Raccoon City originando terremotos no aparece en el juego, ni siquiera a modo de guiño. El único motivo que puedo encontrar es el de que rehacer un enemigo de tal envergadura debe de ser muy complicado de programar y eso equivaldría a más recursos y más dinero, pero de ser ese el único motivo, habría que pensar si realmente merece la pena rehacer estos juegos olvidando tantos elementos clave de los originales. En el remake del 2 al menos hicieron el esfuerzo de introducir al cocodrilo, en este ni eso. Uno de los enemigos que sí que aparecen son los Drain Deimos, aunque lo hacen de una forma un poco decepcionante. En lo original, este enemigo estaba repartido por muchos escenarios del juego, pero aquí solo podemos encontrarlos en la subestación, un escenario además muy reducido. Su tamaño es mucho más pequeño respecto a como los recordábamos y además son mucho más débiles pudiendo cargarnos a 3 o 4 de un solo disparo de escopeta. A mí me gustó la idea de que si nos alcanzan nos puedan introducir sus huevos, con lo que al cabo de un tiempo, si no nos tomamos una hierba verde, morimos. Pero hubiese estado bien tener esa amenaza durante más partes del juego y no solo durante esos 5 minutos que nos dura la subestación. Y hablando de venenos, ¿Qué ha sido de las hierbas azules? No sé si es que los desarrolladores confían ahora menos en la inteligencia de los jugadores respecto a los de hace 20 años o es que ya los diseñadores de puzles de los videojuegos no son como antes. Sea lo que sea, el caso es que este juego apenas tiene puzles y los que hay son extremadamente sencillos. Apenas hay que estrujarse un mínimo el cerebro para completarlos rápidamente. Además, ya no hay objetos claves para completar puzles o conseguir ítems opcionales y se han reducido únicamente al cortacadenas y la ganzúa para abrir puertas y cerrojos que están a nuestra vista según avanzamos. A mí personalmente es uno de los aspectos que más echo de menos de la saga y lo que hizo que me enamorara de ella de pequeño. El encontrar objetos que aún no tienes ni idea para qué sirven, el probar a combinar unos con otros por tu cuenta sin que el juego te lo pusiera huevo como ahora, el no saber a dónde te llevará una puerta que abres o dónde demonios estará la llave que necesitas. Ahora todo se reduce a tirar para adelante y si encuentras una puerta cerrada tranquilo, que a la vuelta de la esquina estará la llave que necesitas. Uno de los pilares básicos de la saga que son los puzles se han reducido a su mínima expresión. Otro punto que has cocido mucho son la ausencia de escenarios importantes del original como era en el parque, el cementerio, la fábrica muerta y sobre todo la torre del reloj, la cual solo podemos verla desde fuera. Este era uno de los escenarios que más ganas teníamos algunos de ver de nuevo, ya que la ambientación era muy icónica y recordaba en parte a la mansión Spencer. Un buen lugar para poner algún puzzle que recordara los clásicos, aunque claro, si la idea era cargarse todos los puzzles, este escenario sobraba por completo. Ni rastro tampoco de la capilla donde dejábamos a Jill. Han ampliado el hospital y el laboratorio de una forma magistral, cierto, pero creo que no compensa la falta de estos escenarios en mi opinión. Además, las calles de Raccoon City son muy reducidas respecto a lo que esperábamos. No queríamos un mundo abierto, pero tampoco esperábamos que lo que vimos en la demo fuese a ser todo lo que iba a aparecer de las calles en el juego final. ¿Qué fue de aquello que dijeron de que el metro iba a servir de nexo para diferentes zonas y escenarios de la ciudad? Debió caer en el olvido. Pero la ausencia de escenarios icónicos no es el único problema, ya que algunos de los que sí que salen son tremendamente cortos, como por ejemplo las alcantarillas y la subestación, la cual nos duran literalmente 5 minutos. Es cierto que el Resident Evil 3 original era mucho más lineal respecto al 1 y el 2, en los cuales todos sus escenarios formaban un entramado donde tenías que visitar zonas del juego, coger un objeto y volver de nuevo a otras zonas del principio. Resident Evil 3, salvo la parte de las calles, tenía menos backtracking en ese sentido, pero es que en este remake todavía hay menos. Da la sensación de que hoy todo está enfocado al speedrun y parece estar diseñado para tener que dar las menos vueltas posibles por el escenario. Todo es muy lineal y sencillo, no hay espacio para la duda o la confusión, como en otras entregas. Por contra, conseguimos un alto ritmo de juego y una tensión constante, y eso es algo que también se agradece, pero sacrificando de nuevo otro aspecto básico de los originales. Supongo que no se puede tener todo. Nemesis es menos de lo que esperábamos. No por sus apariciones, que son grandiosas, sino por su corta duración. Los momentos random en los que quedamos a expensas de él y donde tenemos que ser nosotros mismos los que decidamos qué hacer y cómo escapar de él son muy pocos. Recuerdo dos ocasiones durante el tramo inicial de las calles y ya, y esquivarle y llegar a nuestro destino es relativamente sencillo. Las otras ocasiones en donde aparece Nemesis están muy guionizadas y solo tenemos que escapar de él tirando por pasillos. Ese agobio y esa tensión que sí nos transmitía Mr. X en Resident Evil 2 se ha diluido con Nemesis. Con Mr. X andábamos con cuidado en la comisaría, sabiendo que nos lo podíamos encontrar a la vuelta de la esquina, oíamos sus pasos alejándose y acercándose, y todo eso nos hacía estar más en tensión, pero con Nemesis no. Este aparece a lo grande, huimos de él, sabiendo además muy bien dónde tenemos que ir, y se acabó. No existe ese agobio pasivo más prolongado en el tiempo. Por otro lado, los combates con él, a modo de final boss, me han parecido buenos, salvo sus fases 2 y 3, que me parecieron prácticamente iguales y repetitivas, y en donde en dificultades altas Nemesis es una auténtica esponja de balas. A pesar de que dijeron que Mr. X a su lado iba a quedar en pañales, la sensación que me ha dejado a mi Nemesis es que me da mucho menos miedo y respeto que Mr. X. Sí, es más fuerte y rápido que él, nos puede dar un par de guantazos y matarnos, pero aparte de eso, no tiene más. No sé qué opinaréis vosotros al respecto. Y por último, quiero comentar el momento horda a los mercenarios que vivimos con Carlos al final del episodio del hospital de una forma bastante arcade, con esas explosiones y desapariciones de los zombies al acabar con ellos. Esto es una opinión muy subjetiva mía, y reconozco que puede haber gente a la que sí le ha gustado. A mí particularmente no me gustó nada esa parte, y me recordó a los peores años de la saga. Reconozco que yo soy muy clásico y que por eso la aborrecí, pero es que además de eso, no le encuentro ningún sentido ni aporte absolutamente nada a la trama. Pero repito, es solo mi opinión subjetiva. Estas han sido algunas de las cosas que más he echado de menos o menos me han gustado del juego. También podría haber hablado del acierto o no de introducir Resident Evil Resistance en vez de un modo mercenarios, y de algunos cambios que se han hecho en el canon de la saga, como la muerte de Brad Vickers, el hecho de que Jill no vaya a la comisaría, la ausencia de Barry Barton al final o algún que otro detalle más. En definitiva, es un gran juego, no me canso de decirlo, pero un poquito más de exigencia y ambición al proyecto no lo hubiese venido mal. Me interesa mucho saber vuestras opiniones sobre el juego y me gustaría leeros en los comentarios y debatir al respecto. No os olvidéis de suscribiros al canal si os ha gustado para ver más vídeos como este. Un abrazo muy grande a todos y a cuidarse mucho. Gracias. 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 Gracias.